¿Qué tal amigos cibernautas? Bienvenido, este es su programa NutriBella. Mi nombre es Sinoa Martínez y vamos a platicar el día de hoy qué le parece acerca del té blanco. ¿Quiere conocer sus propiedades? Acompáñenme. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. NutriBella, belleza total, nutrición perfecta. Bien amigos, pues entonces platiquemos acerca del té blanco. Conocemos que hay una gran variedad de tés que les decimos que el té blanco, el té rojo, el té negro, el té azul y demás. Todos ellos provienen de la misma planta, de un árbol llamado Camellia sinensis. Pero la diferencia está en la forma de cosechar y de secar esas hojas. Porque nosotros agarramos las hojas del árbol y si nosotros las ponemos a secar y las consumimos inmediatamente, se conoce a ese té como té verde. Pero si las hojas nosotros las cosechamos y las ponemos a secar en barricas de bambú, bueno, pues se obtiene un té rojo. Si nosotros las fermentamos por más tiempo, las oxidamos de gran manera, se obtiene un té negro y así sucesivamente. Pero aquí el té blanco, que es del que vamos a platicar el día de hoy, el secreto para que sea un té blanco es que no se oxida. Se previene la oxidación de las hojas de este árbol. Entonces, ¿qué es lo que hacemos de entrada? Tiene que seleccionarse la hoja que apenas va brotando. La yema, esa hojita tierna que aún conserva mucha vellosidad, esas hojas tiernas se tienen que juntar así apenas cuando está empezando a salir las hojitas. Las ponemos a que se marchiten un poquito y las secamos al sol. De esta manera el producto resultante es una hojita blanca que al momento de hacer un té, pues también el té sale muy cristalino, muy clarito. Y por eso se le pone a esta planta, se le llama té blanco, más que nada a la forma de cosecharlo y prepararlo. Ahora, también nosotros podemos aprovechar el té blanco no solamente en preparación de infusiones, sino que también lo podemos aprovechar en cápsula. Esto nos permite que la concentración sea un poquito más elevada. Es más práctico estar tomando nuestras cápsulas de té blanco que estarlo preparando y así podemos aprovechar sus grandes propiedades para la salud. ¿Como cuáles? Bueno, de entrada es un potente antioxidante. Es mucho más antioxidante que la otra variedad como el té verde, por ejemplo, el té negro, el té azul, el té rojo. El té blanco es el más antioxidante. Y ese poder antioxidante nos va a permitir prevenir el cáncer, prevenir la aparición de tumores, prevenir el envejecimiento prematuro. Sobre todo en personas fumadoras, diabéticas, alcohólicas, que abusan de los medicamentos, que abusan de las drogas y demás. Bueno, esas personas necesitan muchos antioxidantes. Además, también lo que nos va a ayudar es a que el cabello y la piel se mantengan saludables. Es tan bueno para la piel que inclusive se utiliza para cualquier inflamación de la misma. Por ejemplo, si te quemas en la cocina o con las vacaciones, bueno, te quemaste la piel por el sol que no usaste bloqueador. O cualquier infección por hongos o bacterias que actualmente, pues es muy común tener problemas de infecciones, sobre todo en el cuero cabelludo, que van haciendo que el cabello se caiga. Pues entonces vamos a utilizar el té blanco. Además que los minerales, los nutrientes que aporta este té blanco favorecen la producción de colágeno y de elastina. Y los minerales que aportan junto con el colágeno y la elastina hacen que el cabello sea más resistente, que no se caiga, pero que también el cabello crezca nutrido, con volumen, con brillo, con sedosidad. Entonces ahí el té blanco lo vamos a utilizar para que el cabello sea bonito, no se caiga, la piel se empiece a limpiar también, sobre todo, esa piel amarilla o esas manchas que decimos manchas por el problema biliar, que nos vemos amarillos o tenemos un paño hepático o también las manchas causadas por el sol o por la edad. Queremos limpiar la piel, desvanecer las cicatrices, evitar el problema de arrugas, sobre todo esas arrugas que son muy prematuras. Vemos gente joven con muchas arrugas o con mucha queda de cabello o las uñas muy frágiles y quebradizas. Lo que vamos a hacer es rejuvenecer a esa persona con el té blanco por su propiedad antioxidante. Recuerde, previene también mucho problema de tumor y previene toda la oxidación provocada por toxinas que estamos consumiendo. Ahora, ¿qué otra propiedad tiene este té blanco? Además de ser antioxidante, es excelente para el sistema cardiovascular, para problemas de la circulación, como várices, como hemorroides, problemas que estamos fabricando muchos coágulos o ya tenemos hipertensión, problema de presión arterial elevada. La diferencia con las otras variedades como el té verde, el té rojo, el té azul, la diferencia es que el té blanco no sube la presión arterial y de hecho ayuda a que la tensión arterial vaya disminuyendo, se controle mejor. Entonces, para hipertensos que lo puedan consumir con toda confianza este té blanco para el sistema cardiovascular, potente antioxidante y muchas otras cosas más que platicamos que le parece regresando de este pequeño corte. Ven y conoce lo mejor de productos naturales en nuestra tienda, el Ángel de tu Salud. Lo mejor en plantas medicinales para el tratamiento de cualquier enfermedad. El Ángel de tu Salud, los mejores productos naturales para ti y toda la familia. Y continuamos entonces con nuestra plática acerca del té blanco. Que el té blanco, además de todo, es muy bueno para que la persona comience a digerir mejor los alimentos, tenga una mejor digestión. Sobre todo las personas que sufren de estreñimiento, gastritis, colitis y demás, bueno, esas personas al momento de estar estreñidas no absorben correctamente los nutrientes. Aquellos que tengan gastritis o colitis ya de entrada sabemos que no aprovechan al máximo los alimentos. Entonces, con el té blanco lo que vamos a hacer es evitar que los alimentos se fermenten, que haya mucho gas intestinal, mejorar la manera en como los digerimos, los deshacemos y sobre todo al momento de tener una digestión más rápida, el cuerpo absorbe mejor los nutrientes y los empieza a utilizar de manera efectiva. Es decir, aprovechamos al máximo los alimentos y nos estamos evitando toda esa dispepsia, la inflamación, los eructos, el gas intestinal, todas las molestias que nos ocurren después de comer. Bueno, entonces mejoramos la digestión, aumentamos nuestra tasa metabólica, aceleramos el metabolismo, la persona como resultado comienza a bajar de peso de manera natural, comienza a quemar más grasa, empieza a bajar ese tejido adiposo. Y de hecho, el té blanco también nos ayuda a controlar los niveles de colesterol y triglicéridos para las personas que ya tienen ese problema de que el colesterol está elevado en el torrente sanguíneo o que ya tienen algún diagnóstico de hígado graso. Y entonces, debido a eso, tienen problemas con la circulación, tienen problemas con la falta de concentración, falta de memoria, mucho cansancio, falta de vitalidad, de entusiasmo para hacer las cosas, para salir adelante. Entonces, vamos a utilizar nuestro té blanco para que la persona goce de buena digestión, aproveche al máximo los nutrientes, elimine colesterol, triglicéridos y baje de peso todo esto de manera natural. Ahora, también este té blanco tiene propiedades que son muy buenas para mantenernos con mucha energía durante el día, energía mental. Pero ojo, aquí las plantas, aquí la del té blanco, que es una planta que nos va a mantener alertas, a la par relaja nuestro sistema nervioso. ¿Qué quiere decir? Que nos relajan, nos tranquiliza, pero sin provocarnos sueños, sin provocarnos cansancio. Entonces, la persona puede atender, puede estar al pendiente de sus actividades sin ningún problema, pero sin estar alterada, sin sentirse ansiosa o preocupada. Esto es muy bueno porque hay personas que necesitan estar muy activas, mucho pensamiento, tienen que estar haciendo muchas cosas con la mente, estando al pendiente de sus proyectos y eso les va estresando poco a poco, que al final del día terminan con dolor de cabeza, dolor de nuca, algún dolor muscular de la espalda superior, pero con el té blanco vamos a evitar eso. Seguimos nosotros activos, seguimos al pendiente, pero al final del día nos damos cuenta que tenemos menos estrés encima y llegamos a casa con menos irritabilidad, menos molestia, más descansado y el trabajo pues se nos hace un trabajo más a gusto, hacemos las cosas más a gusto, porque aparte el té blanco también estimula la producción de serotonina y dopamina. Estas moléculas que están presentes en nuestro cerebro, neurotransmisores que utilizamos para tener esa sensación de alegría, de bienestar, de enamoramiento, de felicidad. Entonces, al momento de estimular estos neurotransmisores, estamos haciendo nuestro trabajo, estamos nosotros al pendiente, estamos relajados y estamos felices, estamos a gusto, porque así podemos hacer una actividad, que cuando estamos nosotros haciendo la actividad con ese buen carácter, con ese optimismo, las cosas nos salen mucho mejor, somos más productivos y bueno, pues llegando a nuestra casa a descansar, vamos a poder descansar sin toda esa presión, sin todo ese estrés acumulado. Entonces, el té blanco da energía, pero a la par relaja los nervios y ayuda a que la persona no tenga problemas con ese estrés, dolores musculares, exceso de líquido biliar, de hecho para depurar la vesícula biliar, el lodo, para prevenir la formación de cálculos biliares también podemos utilizar este té blanco. Además, el té blanco cuida mucho la salud de los riñones, la calidad de la sangre y sobre todo la calidad de la vista. Las personas que ya tienen problemas con esa vista borrosa, ese ojo que se va cansando, verdad, que se le llama ojo viejo, que ya no ven de lejos o ya no ven de cerca, necesitamos antioxidantes para esos músculos que permiten el enfoque dentro del ojo. Bueno, pues con este, con el té blanco lo vamos a lograr. Mantener una vista saludable, un hígado libre de grasas, una sangre también limpia y sobre todo en el sistema nervioso, mantenerlo siempre tonificado, pero a la par, verdad, activo, sin estar estresado. Ese es el té blanco, es la sugerencia del día de hoy. Y bien amigos, pues entonces le invito a que siga a usted en esta página, navega a través de ella en la página de internet www.radio, la voz del ángel de tu salud.mx, donde tenemos todos los temas que hemos estado platicando el día de hoy, como fue precisamente el té blanco y todos los que hemos estado platicando anteriormente en el ángel de tu salud y en su programa NutriBella. También todas las preguntas que tengan, comentarios, sugerencias, me las pueden hacer llegar a mi página de Facebook, Sinoe Asesor Herbolario. Estamos esperando y atendiendo sus comentarios, ¿de acuerdo? Por mi parte sería todo, fue un placer estar con ustedes. Hasta la próxima. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. NutriBella, belleza total, nutrición perfecta.